No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Aquí llega María, baila la ciudad No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Aquí llega tu Robin Hood a meter las bolas en los bocados como Tiger Woods Tú eres clase alta, yo clase baja Tú vistes de seda y yo de baja Nuestro parecido es tu Tú tomas agua desfilada, yo agua con microbios Tú la vives fácil y yo me empajo Tú sudas perfume, yo sube trabajo Tú tienes chofer, yo camino a patas Tú comes filete y yo carne de lata Nuestro parecido es microscópico Pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico Pégate a mí que no te contaminas Y con un besito vamos a pegarnos la porcina No se necesita plata pa' moverse Necesita onda y música cachonda Cacachonda, placa, cacachonda Mañana no bailan los pobres No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Cacachonda, placa, cacachonda Mañana no bailan los pobres No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Que baila sin mante, sin cubiertas, sin bandejas Con ganas de comerse a la pareja Que baila pegado como bachata Sin tres y sin corbata Embriagando las neuronas con voz cabaracha Blancas, amarillas o mulatas Que baila con cualquier Que suerte la piñata Lo bueno de ser pobre al final de la jornada Es que nadie nos roba Apretaditos como una lata de sardinas Agarrando nalgas porque está incluida la propina Dicen que eres la reina de todos los rosales Pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales Calientita Como pan de panadero Barriendo el piso con el trasero Toda la grasa se desplaza por la terraza Quiero que hagas lo que no son para hacer en tu casa No se necesita plata para moverse Necesita onda y música cachonda Cacachonda, cacacacachonda No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Cacachonda, cacacacachonda Aquí se lo bailan los pobres No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Cacachonda, cacacachonda Aquí se lo bailan los pobres No tengo mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres Tú me tienes por el aire volando Como si estuvieras bajo el agua flotando Como, 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 como Como si estuvieras bajo el agua flotando Tú me tienes por el aire volando Como si subieras bajo el agua Como, 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 como Como si subieras bajo el agua Tocando